El pabellón José Moral de nuestra localidad ha vuelto a abrir sus puertas hoy martes para una jornada de vacunación masiva en los Palacios y Villafranca. En esta ocasión han pasado por estas instalaciones municipales en torno a 700 personas nacidas hasta el año 1985 que estaban convocadas para recibir la segunda dosis de Moderna. Todos ellos, cabe recordar, fueron inoculados con la primera vacuna el pasado 22 de junio. Desde hace más de tres meses, los Palacios y Villafranca vienen acogiendo jornadas de vacunación masiva, por lo que nuestro municipio cada semana se continúa avanzando en el ritmo de vacunaciones. En este sentido, cabe destacar el trabajo que vienen desarrollando los profesionales sanitarios junto con diferentes delegaciones del Ayuntamiento Palaciego, así como la colaboración imprescindible de los voluntarios de protección civil de la localidad.